...que desde su punto de partida y a lo largo de muchos años ha ido cediendo el testillo de la educación pública a numerosas generaciones que desembocan en lo que es hoy esta gran familia y que seguirá su curso, eso seguro. Esta noche la música va a ser la gran invitada en este escenario y la música hecha por gente del Menende, diversos estilos, diversas formas de entender el lado artístico de la educación en este colegio que siempre lo ha tenido, el concierto 75 aniversario. Y vamos a comenzar, no hay efemerides que se precie, que no cuente con un himno. El artista valverdeño Carlos Llanes ha compuesto esto que van a escuchar y ver ahora interpretado por el alumnado del centro. Menende y Pelayo, vive tu celebración, son 75 años de enseñanza y educación. El pasado es la conciencia, el presente trae la paz, sirvan tus reminiscencias como siembras de amistad. Aprender es divertirse, conocer es explorar, el saber nos hace libres, la cultura es esencial. Menende y Pelayo, canta en tu celebración, son ya tres cuartos de giro, el sueño es 75, cumpleaños tan distintos, tan complejos, tan sencillos. Menende y Pelayo, canta en tu celebración, son ya tres cuartos de giro, el sueño es 75, cumpleaños tan distintos, tan complejos, tan sencillos. Cada curso es como un filme, cada alumno un nuevo actor, tus artistas son de cine, tu reparto es el mejor. Con historias muy humanas, de cada generación, cada vida un fotograma, cada año un nuevo guión. Es presente y es historia, y el futuro sumará. Gracias. Gracias.